Un santuario de iguanas y garrobos que sobreviven a la urbanización de la ciudad de Villahermosa estaría próximo a desaparecer si no se toman medidas preventivas para defenderlo. Esto ocurre sobre el periférico de Villahermosa y el entronque con la calle que conduce a la colonia Sabina en un terreno que fue desmontado hace unos años. El santuario se ubica justo a espaldas de un negocio de comida de barbacoa cuyos trabajadores y propietarios han sido los más entusiastas protectores de estos reptiles. El espectáculo es perturbador. Cuando alimentan con tortillas a la comunidad de iguanas y garrobos que se aglomeran en torno a la mesa. Incluso la familiaridad con que estos reptiles son tratados ha propiciado una relación de convivencia al grado de alimentarlos directamente sobre sus piernas. Desde hace 18 años, don Valdemar Monroy, propietario del restaurante, ha realizado la labor diaria de cuidar y proteger este santuario. Este predio, según ha escuchado, pertenecía a la empresa comercial mexicana. Muchos animales fueron aplastados por la pesada maquinaria y otras capturadas por los mismos trabajadores. A partir de ese momento, don Valdemar, su familia y sus trabajadores se encargaron de alimentar y de concientizar a los clientes por lo que permiten a las personas tomarse fotografías con algunas de ellos. Así transmitirles personalmente el amor que sienten por los animales. En este lugar, que podría considerarse como el paraíso de las iguanas, se encuentran ejemplares de diferentes tamaños, edades, tonalidades de verde o color naranja. Después de tantos años de convivencia con la familia Monroy, las iguanas se encuentran domesticadas diariamente, se les da tortilla y agua, por lo que ya tienen un horario de comida y es cuando bajan todas de los árboles. Anteriormente, las iguanas paseaban dentro del restaurante por las tardes al no haber clientes y con mucha naturalidad eran agarradas por los empleados, lo que demuestra que estos reptiles son muy inofensivos. Lamentablemente, esto no es posible ya, debido a que se tuvieron que colocar rejas en la parte de atrás del negocio para evitar robos. Don Valdemar comenta que sus clientes pueden saborearse con el pensamiento de las iguanas, pero jamás permitiría que se comieran a una de ellas. La idea es que las futuras generaciones tengan la oportunidad de conocerlas y en caso de que quisieran llevarse alguna, recurriría a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Con información de Marcela Pedraza, informó para Grupo Presente Multimedios Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.